Hola curiosos, bienvenidos a un nuevo episodio de Porqué, el canal donde respondemos las preguntas más intrigantes del mundo. Hoy hablaremos de otra parte del microcosmos en el que viven las abejas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las abejas tienen esto en sus patas traseras? ¿Qué hacen con eso y para qué les sirve? En este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre esta increíble habilidad de las abejas, estas increíbles estructuras que les permiten alimentarse y ayudar a las plantas al mismo tiempo. Como ya hemos visto en videos anteriores, las abejas son uno de los insectos más importantes para la vida en la tierra. Gracias a su labor de polinización, muchas plantas pueden reproducirse produciendo frutos y semillas. Además, las abejas nos regalan productos deliciosos y útiles como la miel, la jalea real y la cera. Pero, ¿cómo hacen las abejas para polinizar las flores y obtener su alimento? La respuesta está en la forma de transportar el polen. El polen es el polvo que producen las flores para transportar las células reproductoras masculinas. Cada flor tiene un tipo de polen diferente, con una forma, un color y un olor característicos. El polen es muy nutritivo, ya que contiene proteínas, minerales y otros compuestos beneficiosos para la salud. Por eso, las abejas lo recolectan y lo llevan a la colmena, donde lo almacenan y lo usan como alimento para ellas y para las crías. Para recolectar el polen, las abejas usan unas estructuras especiales que tienen tanto en sus patas traseras, llamadas cestas de polen o corvículas, y en la parte inferior de su abdomen, llamada escopa. Estas estructuras son unas cavidades rodeadas de pelos, que funcionan como unos bolsillos donde las abejas guardan el polen que recogen de las flores. Las cestas de polen solo las tienen algunas abejas, las que pertenecen a la subfamilia Apinae, que incluye a las abejas melíferas, los abejorros, las abejas sin aguijón y las abejas de las orquídeas. Estas abejas se conocen como abejas corviculadas, y se diferencian de otras abejas que transportan el polen en el abdomen y que no tienen una cesta, usando la estructura que ya mencionamos antes llamada escopa, y que, aunque la escopa es muy útil, es menos especializada que las corvículas. Las cestas de polen son el resultado de un largo proceso evolutivo, en el que las abejas y las plantas han coevolucionado para garantizar una simbiosis eficiente. La evolución natural ha favorecido las adaptaciones anatómicas que facilitan la recolección y el transporte del polen, así como la atracción mutua entre las abejas y las flores. Existen variaciones notables entre las diferentes especies de abejas corviculadas, tanto en el tamaño y en la forma de las cestas, como en la cantidad y el tipo de polen que pueden cargar. Cuando una abeja visita una flor, se posa sobre ella y usa sus antenas, sus mandíbulas y sus patas delanteras y medias para peinar los estambres y recoger el polen. Luego, pasan el polen a sus patas traseras, donde lo humedecen con un poco de néctar o saliva y lo comprimen en una bolita, que introducen en su cesta de polen. Así, la abeja va llenando sus cestas con el polen de las flores que visita, hasta que no le cabe más. Entonces, regresa a la colmena y deposita el polen en una celda, donde lo mezcla con miel y enzimas, formando el pan de abeja, que es el alimento de las larvas y las obreras jóvenes. El polen que las abejas recolectan es muy diverso, ya que cada tipo de flor produce un polen con características únicas. Las cestas de polen de las abejas se convierten así en una rica paleta de texturas, que reflejan la variedad de plantas que visitan. Este variado menú polínico no solo asegura una dieta balanceada para la colmena, sino que también contribuye a la diversidad genética de las plantas a través de la polinización cruzada. Como ya mencionamos antes, la polinización es el proceso por el cual el polen es transferido de una flor a otra, permitiendo la fecundación y la formación de frutos y semillas. Las abejas son agentes polinizadores muy eficientes, ya que, al visitar las flores para recolectar néctar y polen, transportan involuntariamente el polen de una flor a otra, favoreciendo así la reproducción de las plantas. Como puedes ver, las cestas de polen de las abejas son una maravilla de la naturaleza, que les permiten alimentarse y ayudar a las plantas al mismo tiempo. Sin las abejas, sus corbículas y escopas, muchas plantas no podrían reproducirse y nosotros no podríamos disfrutar de sus frutos y de sus beneficios. Por eso, es importante cuidar y proteger a las abejas, que son esenciales para la vida en el planeta. Esperamos que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre las abejas y sus cestas de polen. Si quieres saber más sobre estos increíbles insectos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. También puedes dejarnos un comentario, un like o compartir este video con tus amigos. ¡Gracias por vernos! ¡Nos vemos en el próximo video!